Así es Richard, ¿cómo estás? Buen día, amigos de todo el país, una vez más, pero esta vez estamos en el multifuncional acá en la ciudad de El Alto para hablar sobre lo que va a ser mañana. Nosotros ya nos adelantamos al día del desafío, hay desafíos que nosotros también vamos a hacer con seguridad, pero ya la gente de la alcaldía municipal, la dirección de deportes, está convocando a esta jornada para realizar precisamente lo que en actividad física se refiere. Vamos a dialogar con ellos, ¿cómo están? Buen día, hay actividad física que el día de mañana se va a realizar, grandes desafíos, en fin, es una horita para dedicarle al deporte, ¿verdad? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy gracias por la cobertura que nos está haciendo. Sí, mañana es el día del desafío y tenemos que nosotros también hacer deporte, invitar a toda la población alteña a que vengan a hacer unos 30 minutos de ejercicios. ¿Qué va a empezar todo? ¿Dónde va a estar concentrado? En realidad todas las instituciones salen de sus oficinas para realizar esta actividad, ¿no? Sé que hay cuatro puntos, que uno está en la avenida Cívica, un punto, el otro punto está en Estranca de Sencata, el otro punto está en Villadela, en la Cruz de Villadela, y bueno, esos son los puntos que se van a, van a ser los lugares donde van a poder venir a hacer deporte. Hay que realizar todo tipo de actividades, en realidad es un día del deporte, porque también un poquito distensionar los músculos, ¿no? Ah, buenos días y quiera que invitarles, ¿no?, al que participen al deporte, vamos a estar ahí concentrados, como acaba de decir mi instructora, hay que dedicarle una hora por lo menos de deporte, eso sería todo. Muy bien, entonces, ahí ustedes pueden observar la gente que está realizando precisamente estos ejercicios desde muy tempranito, ahí ustedes pueden ver también el fondo, bicicletas, puede ser básquet, en fin, simplemente agarrar un balón o trotar en el mismo lugar va a ser el día del desafío. Bueno, Bolivisión se ha adelantado al día del desafío, y por supuesto la invitación está para que mañana todos puedan realizar esta actividad física por una horita nada más, según dice también la norma. Quedé totalmente sorprendido por esta señora que en este momento está haciendo las demostraciones, una de las instructoras, miren esos músculos, esos brazos, esos bíceps, realmente sorprendido, ¿ah? El alumno intentará llegar a ese nivel, es la gran pregunta, ¿y usted si pido demasiado, John, podemos hacer una breve comparación de tus brazos con los brazos de la señora y sin sacarse nada, por supuesto, es que es increíble, ¿no?, me sorprendió realmente la señora, John. Mira, ¡ay, no! Claro. A ver. Bueno, Richard, yo no alcanzo ni siquiera con ropa a poder hacer comparaciones, mira. A ver, ¿puedes observar estos bíceps, no?, definitivamente, ¿qué hay que hacer para tener eso?, ¿cuánto tiempo de entrenamiento ha tenido usted?, y bueno, seguramente entre todo disciplina, alimentación y mucho más. Ya son 15 años, mi nombre es Sandra Teaga, soy 15 años que voy entrenando ya esta disciplina tan linda que es el físico-culturismo. Bueno, Richard, está sorprendido en el canal porque hay muy pocas damas que tienen, por ejemplo, y consiguen este físico, ¿no? Sí, he sido campeona boliviana de físico en 2008 y, bueno, también el año pasado he competido en body fitness y, bueno, sí, sigo representando mi disciplina, el físico-culturismo. A ver, ¿la comparación con él? Él es mi alumnito, el alumno de las escuelas. Envidia, ¿no?, con esto. Ah, sí, mi instructora, un gran ejemplo, ¿no?, que me enseña ahí cada día y gracias, ¿no?, por ella, mi instructora, muy buena. A ver, usted hace una comparación ahí en músculos de bíceps y ahí ya está sacando también, mira, mira, mira. ¿Cuántos años tienes? 20 años. 20 años y, bueno, ya, 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 por ahí ya se nota también los conocidos, los cututus. Exacto. Bueno, ¿no?, así que felicidades, mañana el día del desafío. Sí, van a venir, los invitamos y agradezco, ¿no?, por la cobertura que nos está haciendo. También pertenecemos a la vida, es un deporte y queremos fomentar la disciplina de mi disciplina y muchas disciplinas que individuales. Perfecto. Y también en conjunto que se van a hacer el día de mañana. A ver, una demostración para que vea a Richard y ahí los amigos de todo el país también. A ver, a ver, con estas imágenes vamos a ir despidiéndonos, John, porque también nosotros no tenemos físico-culturismo, también tenemos básquet, entre otras disciplinas que se vienen practicando. Miren allá la señora, eso, ¡ah, bárbara! Mira. ¿Será casada? ¿Qué dirá el marido, no? ¿No? Más físico que Miguel Centella, es un compañero que tenemos acá. Realmente, la alimentación es importante, son 15 años de trabajo, esto no se lo saca de la noche a la mañana, esto es constancia, perseverancia, disciplina sobre todas las cosas. Gracias, John, gracias, mañana estamos allá entonces presentes porque habrán muchas actividades. Como siempre, esta información llegó desde la ciudad de El Alto. Un abrazo para todos.